Porque me inspiran tus palabras y en mi casa se sentó fiel, eterno amor y devoción Inicia a ser irreligido y no te sentimiento, que por amor me entregó Que vivan los momentos en tu boca y en tu cuerpo Vale la pena, lo que era necesario para estar contigo No eres una bendición, no te valga la pena, lo que era necesario para vivirla pero a tu manera Enhorabuena, hoy te pago la pena, lo que era necesario para estar contigo No eres una bendición, no te valga la pena, lo que era necesario para vivirla pero a tu manera Enhorabuena, hoy te valga la pena, hoy te valga la pena Te llevo y me convenzo que tenías que llegar Después de la tormenta que encontré yo puedo hacer Y ser más yo, de nuevo yo y por amor a mi luz y a mi vida si te quiero Enhorabuena, hoy te valga la pena, lo que era necesario para estar contigo No eres una bendición, no te valga la pena, lo que era necesario para estar contigo No eres una bendición, no te valga la pena, lo que era necesario para estar contigo No eres una bendición, no te valga la pena, lo que era necesario para estar contigo Porque va yo la pena, vale yo la pena. Para pedir dondera, vale yo la pena. Porque tú eres una bendición, no tengo duda de mi devoción, mujer. Para pedir dondera, vale yo la pena. Para pedir dondera, vale yo la pena. Mi dulce sentimiento, de nada me arrepiento, mujer. Para pedir dondera, vale yo la pena. Para pedir dondera, vale yo la pena.